Música Adentro llueve, parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se me resucitará Con unos minutos que habíamos venido a Cali Siempre nos recomendaron venir por Alcocera Muchas gracias Para nosotros es nuestro álbum más representativo Es lo que nos representa en este momento Lo que es la banda en este momento Y estamos súper entusiasmados Porque todo el desarrollo, toda la grabación del disco Y el resultado, la verdad que, bueno Es lo que queríamos hacer y estamos muy contentos Música Bueno, es un álbum que nos agarra con 23 años de carrera Por ende nos agarra bien maduros y con mucho recorrido artístico Y por mucho recorrido por países también Que fuimos mamando muchas culturas, muchas diferentes culturas Y bueno, tiene la producción de Héctor Castillo este disco Que también fue un punto muy importante para que sonara así Queríamos darle como un sonido más rockero a este disco Con muchas guitarras muy rockeras Y pasándolo por muchos pedales, mucha distorsión Y muchas locuras que él le llamaba locuras Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con el resultado final Nos ha pasado varias veces Y cualquier tipo de reconocimiento Para nosotros es materia de orgullo Así que estar nominados como las veces anteriores La verdad que nos llena de orgullo Pero como cualquier otro reconocimiento El reconocimiento del público es el que más nos interesa La evolución se da sin querer O sea, nosotros vamos intentando superarnos musicalmente Y también viviendo diferentes cosas Y viendo diferentes cosas Y eso se termina reflejando en las letras Intentamos con la música acompañar esas letras Gran saludo a la emisora Onda Wow Soy Denny, no te va a gustar, abrazo Los amigos de Onda Wow Les mando un fuerte abrazo Soy Emiliano, no te va a gustar